Hola chicos, hoy les voy a enseñar a hacer una linternita que va a alumbrar cualquier forma que ustedes le puedan hacer, como un corazón, una estrella, y para esto necesitamos un tubito de cartón, un tubito de cartón, yo en este caso voy a utilizar este, yo voy a utilizar este otro porque este esta muy rotito, bueno, este lo dejamos porque esta medio rotito, bueno, como les decía, necesitamos un tubito de cartón, unas tijeras, ustedes pueden utilizar lápices de colores, o sea, lo que ustedes quieran, y una hoja o de color o no de color, o blanca, y bueno, lo primero que vamos a hacer es colorear la hoja total después, el otro lo vamos a recortar, no vamos a hacer nada, no, no, nada, así que vamos a empezar, un por, uno por uno, un por un color, le vamos a estar haciendo esto, miren, eso lo vamos a estar haciendo a cada, con cada color, miren como les queda la punta después, vale la pena, vale la pena, así que voy a poner una cancioncita, y vamos a ver como nos sale en la hoja. This isn't no go, I just can't take hold, this is a danger zone, back up and get me, so put your hand in my, follow me, let me waste your time, set up me, do some stupid shit, take a seat, let me waste your time, so put your hand in my, follow me, let me waste your time, set up me, do some stupid shit, take a seat, let me waste let me waste your time, set up me, let me waste your time, let me waste your time, set up me sale la hoja total Thought that I knew better Keep falling for your innocence Acting like you're into me I know this is hopeless Moving in slow motion Trying to control my thoughts But I can't stop my body talk This is a no-go I just can't take hold This is a danger zone Back up and get me home This is a no-go I just can't take hold This is a danger zone Back up and get me So good job Hand in mine Follow me Let me waste your time Till I'll be Do some stupid shit Take a seat Let me waste your time Till I'll be Supecha Y ya que terminas de pintar, bueno, a recortar, porque ahora hay que hacer Un corazoncito Así Así que vamos a hacer los corazoncitos O las estrellitas O O chiquititos, o lo que ustedes quieran, ¿sí? Así que vamos a hacerlo Chicos Me di cuenta que teníamos que cortar primero Así que con una reglita O con algo que ustedes tengan Van a hacer una linita Así Y otra así ¿Sí? A ver si ustedes lo pueden ver Porque Uy, se me cae el celular Bueno, ya saben Tienen que hacer una linita Y otra linita, ¿sí? Bueno Así que voy a hacerla Y ya nos vemos Bueno Ya que tenemos las linitas Bueno Vamos a empezar a recortar Bien Y ya Gracias. Van a agarrar una y la van a doblar a la mitad. Gracias. Ahora lo que van a hacer es pegarlo así al tupper. Así, y lo importante es que quede bien la forma, ¿sí? Yo voy a buscar una cinta y, bueno, nos vamos a hacer este parecer por arte de magia. Tres, dos, uno... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es... ...es... ...hilpeando... 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 Así que vamos a verlo. 3, 2, 1... ¡Ay, no funcionó!